Apreciados niños y niñas, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más de comunicación para quinto grado de primaria. Quiero saludar de forma especial a mis niños del Colegio San Juan Bosco y a la familia que está ahí junto a ellos para desarrollar este tema o para continuar. Porque en la clase anterior, el día lunes, hemos iniciado lo que son los determinantes demostrativos. Hoy vamos a continuar con esa clase porque queremos que su aprendizaje quede así bien fortalecido y ya ustedes sepan dominar este tema. ¿Está bien? Vamos a recordar entonces que el determinante, el determinante demostrativo es la palabra que acompaña al sustantivo. Miren esa pequeñita, ahí está, que escribe, que toma nota para que no se olvide lo que estoy explicando. Ahí escribe rapidito, ¿no? Repetimos, el determinante numeral es la palabra que acompaña al sustantivo, el que siempre va a su lado y va delante, ¿cierto? Ese es el determinante. Ahora, ¿cuáles son los demostrativos? Los demostrativos son aquellos que indican distancia. Tres tipos de distancias indican. Una es cerca, la otra es distancia media y la otra es distancia lejana. Cercanía, media y lejanía. Esa es la que indican. Por ejemplo, yo tengo un ejemplo. Allá, por ejemplo, vamos a leer aquí. Esta niña escribe siempre. Ah, sí, esa niñita siempre está tomando nota. Mira, Xiomarita, aquí. Esta niña escribe siempre. Esta es el determinante demostrativo. ¿Cierto? Y miren, el sustantivo está aquí, es la palabra niña. El determinante está delante del sustantivo. Ahora, ¿qué distancia me está indicando este determinante demostrativo? Esta, me está indicando distancia media. Y yo les voy a hacer recordar nuevamente este cuadrito. Aquí está. Cuando nos indican una distancia cerca, una distancia media y una distancia lejana. ¿Está bien? Vamos a preguntarle entonces a Fabián. Fabián, aquí Fabián me va a mencionar ¿Cuáles son los determinantes demostrativos que indican lejanía, Fabián? Repite, hijito. Vamos, dime. Fabián, tienes que mirar a la pantalla, hijo mío, aquí. Vamos, participa conmigo. ¿Cuáles son los determinantes que indican distancia lejana? Aquel. Aquella. Aquellos. Aquellas. Muy bien, Fabián, muchísimas gracias. Excelente tu participación. Ahora, si tienes que estar atento, ¿ya? Voy a preguntarle entonces a Brunito, ¿ya? Brunito me va a ayudar y le voy a preguntar ¿Cuáles son los determinantes que indican distancia media? ¿Cuáles son, Brunito? Ese, esa, esos, esa. Excelente, Brunito, muchísimas gracias por tu participación. Y ahora le voy a preguntar a mi Xiomarita. ¿Ya, Xiomarita? Xiomarita, ¿cuáles son los determinantes que indican distancia cerca? ¿A qué? Distancia cerca, aquí. ¿Cuáles indican distancia cerca? Vamos. El primero es... Este. El segundo. Esta. Tercero. Estos. Y cuarto. Ya dije estas. Estas, muy bien. Aquí dice esta en singular y estas en plural. Muchas gracias Xiomarita por tu participación. Entonces, chicos, yo les dije que este cuadrito ustedes lo tienen que saber de memoria. Tienen que saber. Porque aquí vamos a practicar. Ustedes van a ver su libro en la página 62. ¿Ya? ¿Todo 62? No es en la página 62. A ver, le voy a preguntar a Bristel. Bristel, ayúdame. ¿Qué página es la que tenemos que desarrollar? 60. ¡Ay, 60, Bristel! Siempre atenta. Eso, me encanta de Bristel, que siempre está atenta. Todos en la página 60. Van a leer entonces ustedes este enunciado que está aquí. ¿Está bien, Bristel? Vamos. Sí. Lea el enunciado de la parte superior, hijita. Lee los textos. Luego subraya los determinantes demostrativos. Y encierra los sustantivos a los que acompañan. Muy bien. Gracias, Bristel. Ahora yo les voy a decir que este primer ejercicio yo lo hice para ayudarlos. Y el siguiente lo van a hacer ustedes y va a participar. El siguiente que va a participar es Máximo. Así es que atentos, ¿ya? Miren aquí, el texto. Uno de los aspectos que nos llena de orgullo es nuestra variedad gastronómica. Tubérculos, frutas, verduras. Estos alimentos permiten elaborar los platos más deliciosos de nuestro país. Aquellos turistas que quieran disfrutar de los potajes más ricos y nutritivos tienen que visitar los diferentes restaurantes que existen. Muy bien, eso es. Y nos dijeron que tenemos que subrayar los determinantes demostrativos. Yo subrayé aquí estos. Muy bien, subrayé estos. Y está delante de alimentos. Ve, ¿quién cerré el sustantivo alimento? Vamos a preguntarle entonces a Máximo que va a participar ahora. Máximo, dime hijito, este determinante estos, ¿qué distancia me está indicando? Cercanía. Excelente, Máximo. Muy bien, me está indicando cercanía. Ahora me va a participar Yarumi, va a estar atenta. Muy bien, el primer determinante, Máximo, nos dice que nos indica una distancia cerca. Y está muy bien. Ahora el segundo determinante, miren, está delante del sustantivo turistas, es aquellos. Yarumi me va a decir, ¿qué distancia me está indicando el determinante demostrativo aquellos? Lejanía. Muy bien, Yarumi, excelente. Esa es la respuesta. A continuación, ajá, mis Katia, ahora me va a participar Andresito. Andresito está aquí ya listo para participar. Andresito, primero quiero que leas este texto. Ya, mi amor, lee este texto, que es el segundo ejercicio. Trabajar en telares es una práctica típica en el Perú. Esta técnica permite un gran manejo del tejido para la elaboración de prendas vistosas y elegantes. Estas prendas elaboradas con tanto esmero y cariño son muy apreciadas por los visitantes. Muchísimas gracias, Andresito, por la lectura. Y ahora, Andresito, se dan cuenta que yo ya empecé a hacer este ejercicio. Y subrayé el determinante demostrativo está, porque está delante del sustantivo técnica, miren. Andresito, ¿qué distancia me está indicando este determinante demostrativo? Cercanía. Muy bien, Andresito, excelente, esa es la respuesta. Ahora se va preparando la niña Nicole Maldonado, porque ella es la siguiente que va a participar. Lo que vamos a hacer ahora es encontrar los determinantes, porque yo ya no hice todo, porque yo quiero que ustedes también lo hagan en casa. Ah, una indicación, mientras estamos haciendo acá, ustedes lo tienen que ir haciendo en el libro, porque si no, después van a ser solitos, no lo creo. Ya, ahora va a participar Nicole Maldonado, después Cristel y después Nicole Ávila. Muy bien, Andresito nos ayudó leyendo este texto. Y ahora le voy a pedir a Nicole Maldonado que me diga dónde más hay un determinante demostrativo, hijita. A ver, señálame o dime, ¿cuál sería? Estas prendas. Excelente, Nicole, eso es, estas prendas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los determinantes? Lo subrayamos. Nicole, ¿y cuál es el sustantivo? Prendas. Muy bien, Nicole, excelente. Entonces, encierro el sustantivo prendas. Gracias, Nicole. Ahora va a participar Cristel. Muy bien, Cristel está atenta para que participe. Dime, Cristel, te pregunto, hijita, ¿qué distancia está indicando el determinante demostrativo en la suerte? Ah, cercanía. Muy bien, señorita o niña, en este caso esta princesa me respondió correctamente. Esta es un determinante demostrativo que indica cercanía. Muy bien, entonces, ahora voy a preguntarle a Nicole Ávila. En este momento Nicole Ávila es la que va a participar. Hijita, aquí en este texto que tenemos, ¿tú encuentras otro determinante demostrativo? A ver, mira bien si hay otro determinante demostrativo. Dime, Nicole, ¿ubicas un determinante más, hijita? ¿Qué? Nicolita, no te escucho, pégate más al micrófono o levanta el volumen de tu celular, hijita. ¿Ya? A ver, dime, Nicole, ¿encuentras otro determinante allí? No logro escucharle bien a Nicolita, pero les voy a decir algo, ¿ya? Aquí en este texto, en este caso, ya no tenemos más determinantes demostrativos. Existen otros tipos de determinantes, como por ejemplo, aquí está los de. Ah, los es un determinante artículo, ¿cierto? Pero nosotros en este caso estamos buscando los determinantes demostrativos. Entonces, niños, en este momento ya recordamos que es un determinante demostrativo que es la palabra que acompaña al sustantivo y siempre va adelante, ¿ya? Y indica distancia, distancia cercana, distancia media o distancia lejana. En este momento yo quiero decirles lo siguiente, muchísimas gracias por escuchar la explicación de la clase. Yo les agradezco mucho porque han estado atentos y al estar atentos en la clase, entonces, hacen posible que yo pueda explicarles toda la clase o todo el tema. Vamos entonces a despedir a nuestros amiguitos de YouTube y vamos a quedarnos solamente nosotros, los niños del Colegio San Juan Bosque, eso es Emanuel, despedimos a nuestros amiguitos de YouTube, Brunito, muy bien. Hasta la próxima clase, amiguitos, que es el día viernes. Nos vamos a ver en este horario, nos vemos.